¡Las guerras entre hermanos nunca se detienen en esta divertida familia! ¡Pruébame acero! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me quedé sin municiones! ¿Qué has hecho? ¡Ahora verás! ¡Buenos días, niños! ¡Hola, mami! ¡Vamos a desayunar! ¡Estos dos actúan como ángeles cuando mamá está cerca! ¡Tomen! ¡Sirvan el cereal! ¡Tú te vas a arrepentir de... ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Tú primero! ¡Un viaje a la tierra del unicornio para uno! ¡Qué suerte! ¡Déjame ver! ¡Comparte con tu hermano! ¡Bien! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡De ninguna manera! ¡Debería tenerlo yo! ¡Mamá! ¡Pero mamá! ¡Guau! ¡Tierra de unicornios! ¡Lo encontré primero! ¡Soy tu hijo favorito, ¿verdad? ¡Lo guardaré por ahora! ¡Espero que haya otro! ¡Susy y Alex están haciendo todo lo posible para complacer a su mamá para poder obtener el precioso boleto! ¡Su lugar debe estar impecable cuando ella regrese a casa! ¡Perdedora! ¡Ella llegó! ¡Date prisa! ¡Los niños no han estado tan entusiasmados con la limpieza como hoy! ¡Muévete! ¡Tú muévete! ¡Mamá! ¡Ya casi terminamos! ¡Suficiente! ¡Los niños cariñosos hacen una pila de almohadas para mamá en un segundo! ¡Mamá, ¿estás cómoda? ¡Nuestro sofá es tan alto! ¡Tu té! ¡Y el control! ¡Alec se levantó temprano hoy para poder preparar un buen desayuno para mamá! ¡El increíble olor a comida la despertará! ¡Mmm, ¿de dónde viene ese olor? ¡Hola mamá! ¡Wow! ¡Toma asiento! ¡Tú eres genial! ¡Espero que les guste! ¡Espera! ¡¿Ah? ¡Oye, tú! ¡Tú! ¡Mamá, prueba mis platos! ¡Un buen bistec! ¡Wow! ¡Una ensalada saludable! ¡Y tu postre favorito! ¡Buen provecho! ¡Esto es un desayuno real! ¡Amigo, estás fracasado! ¡Y... ¡Perfecto! ¡Le encantó! ¡Choca esos cinco! ¡Espera! ¿Y qué pasa con el dinero? ¡Cierto! ¡Aquí tienes! ¡Adiós! ¡Mamá, mamá! ¡Mira estos zapatos! ¡Sí, son lindos! ¡Presta atención! ¡Estás a punto de ver algunos trucos! ¡Abracadabra! ¡Aquí viene la magia! ¡Y un cordón aparece de la nada! ¿Viste eso? ¡Una y le enchufe al cable! ¡Y ahora hay luz! ¡Impresionante! ¡Eso es magia! ¡Cariño, esto es para ti! ¡Y esto es para la mejor mamá de todas! ¡Oh, gracias! ¡Necesito pompones! ¡Las flores funcionarán! ¡Mis flores! ¡No, no, 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 no! ¡Perdiste una rosa! ¡Gracias, cariño! ¡Haría cualquier cosa por ti! La entrada a un parque de atracciones es muy tentadora Los hermanos decidieron robar el tesoro por la noche ¿Quién será más rápido e inteligente? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Aquí está! Empezó la guerra Pero la pelea debe ser tranquila para no despertar a mamá ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Despertaré a mamá si no te rindes ¡No, no! Entonces dí adiós a la imagen de la persona que te gusta ¡No, te lo suplico! ¡Oh, qué tristeza! ¡Toma esto, Alex! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Hay un fantasma! Son tan tontos que se creyeron mi broma ¡Hola! ¿Qué opinas? Susy decidió endulzar a mamá copiando su estilo ¡Impresionante! Hmm, ¿qué? Haz mi trabajo ya que puedes copiarme también ¡Adiós, cariño! ¡Oh, mamá! ¡Te estaba buscando! ¡Hola, mami! ¿Mamá? ¡Ah! ¡Hola, hijo! ¿Necesitas ayuda? ¡Limpia el polvo y yo tomaré un descanso! Cariño, ¿podrías darme un masaje? ¡Estoy agotada! ¡Wow! ¡Hola, niños! ¿Qué están haciendo? ¡Pobre Alex no puede darse cuenta cuál es la verdadera mamá! ¡Tú! ¡Tú eres la impostora! ¡Quítate la peluca ahora mismo! ¿Qué haces, idiota? ¡Detente! ¡Eso duele! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Izquierda! ¡Esto es bueno! Alex decidió pintar un retrato de su madre para mejorar sus posibilidades de ganar el boleto a la Tierra Unicornio. ¡Oh! ¡Me asustaste! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Estoy haciendo arte! ¡Vete! ¡Está resultando increíble! ¡Quiero ayudar un poco! ¿Qué has hecho? ¡Odio a esta chica! ¡La he estado pintando tal cual! ¡El marcador no sale! ¡Ensuciaste a mamá! ¡Dame eso! ¡No! ¡Basta! ¡No me lo quitarás! ¿Ya terminaste? ¿Quedó bien? ¡Oh! ¡Un caramelo! Susy sabía que su hermano caería con este viejo truco. ¡El enemigo está neutralizado! ¡Uf! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¿Qué es ese ruido? ¡Ábreme! ¡Oh! ¿Quién es? Oficial Smith. ¿Estás bien? Sí, sí. Nosotros estamos bien. Por fin puedo tomarme un descanso. ¡Mamá! Conseguí tu libro favorito para que puedas quedarte dormida más rápido. Susy leyó toda la noche para que su mamá le diera el boleto de la Tierra de Unicornio. Alex no se despegó de su hermana por un segundo. La música clásica te hará dormir mejor. Y ahora es la hora de hacer malabares. Parece que a Susy le vendría bien un poco más de formación. La actuación de Susy y Alex dura hasta el amanecer. Estoy tan cansada. Los hermanos comienzan a batallar fuerte. Susy invitó a un pianista famoso. ¡Y Alex contrató a todo un coro! Las actuaciones hacen que mamá se canse tanto que se duerme escuchando cantos fuertes. ¿A quién le debo dar la entrada? ¿Qué? ¡Hay dos! ¡Niños! ¡Miren lo que tengo! Parece que la batalla agotó tanto a Susy y a Alex que ellos ya no quieren ir. ¿Te gustó nuestra guerra de hermanos? Entonces comenta a continuación a quién apoyas y a quién le darías el boleto. Además, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de WooHoo War Motion. ¡Gracias! 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 Gracias.